¡Vamos, Argentina! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos a ganar! ¡Yo te sigo a todas partes a donde vas! ¡Cada vez te quiero más! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos a ganar! Ya estamos viviendo en primer tiempo. ¡Nene! ¡Sentate, che! ¡Increíble! Están en platé y se paran. Te hicieron caso, ¿eh? ¡Allí el remate! ¡Por enésima vez, despejando! ¡El lateral! ¡Vero el ingreso! ¡Buscando el primero! ¡Gracias! ¡Ay, qué mal entró! ¡Ay, qué mal entró! ¡Ay, qué mal entró! ¡Ay, qué mal entró! Primeras consideraciones de Julio Ricardo. Parece tomar el control del partido, ¿eh? Hay jugadores que no pueden levantar la gamba. Levanta la mano en el borde del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Señores y señores, ahora el partido está 1-1! ¡No! 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 ¿Por qué no aseguran la pelota? Alguien que le grite, alguien que le diga algo, muchachos. ¡No! 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 Lo hizo pero no pudo! Y sólo sobre el sector izquierdo. El sector izquierdo. Señoras y señores Se baja el telón de este primer acto Así quería pero no podía Hay jugadores que no pueden levantar la gamba El rebate Todos los suplentes están calentando Preparándose para entrar Pelotazo Golaro Gol Sorpresa No estaba en los cálculos Y se coloca a tiro Cuando el arreglamento Exclusivamente la habilidad pasa lo que más sucede Pedale El rebate En una imagen del desconcierto De los desaciertos Para tratar de encontrar Algunos de sus compañeros En posición de ataque Recupera el balón Muy bien en el cruce Cambia, cambia Se viene, se proyecta Y esto vale, y esto sirve El rebate El rebate Autovía Ruta Nacional 14 500 kilómetros que atraviesan la Mesopotamia para integrarnos al Mercosur Ministerio de Planificación Federal Presidencia de la Nación Se le fue esa pelota Televisión Digital Terrestre Fija y móvil Libre y gratuita Para todos los argentinos Se renueva el lateral Allí el toque Pégale Hoy más que nunca Te conviene tener una Skybox Al lateral En el ingreso Gana muy bien Señoras y señores Final del partido ¡Gracias!